Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy regresamos con Spawn. Este es el capítulo 299, así que si no estás al día, en la descripción puedes encontrar la playlist. Antes de empezar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Rocotorro30. Muchas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, no aplacemos esto más y comencemos de una vez con Spawn. Comenzó con los ángeles guerreros. Luego el infierno se unió a la pelea, haciendo que las probabilidades de ganar de Spawn fueran mucho menores. Pero Spawn estaba preparado para este ataque porque conoce cómo piensan sus enemigos, cómo actúan sus enemigos, y eso siempre balancea las probabilidades. Para todos en esta habitación, se suponía que era un ataque sorpresa sobre Spawn. Bajo cualquier otra circunstancia, estos seres y criaturas son enemigos jurados. Pero esta noche se han unido en la causa común de la búsqueda para encontrar el escondite donde Spawn desaparece cada vez que entra en esta particular casa. Así que vigilaron y lo siguieron, buscando encontrar la carnada adecuada para sacar Spawn de su escondite, un lugar que existe en alguna parte, oculto dentro de las sombras que cubren docenas de rincones de esta casa. Mark Rosen se convirtió en su carnada. Al principio pensaron que podrían obtener información de una manera más normal. Ese débil intento falló miserablemente. Así que una emboscada fue puesta en escena, esperando atrapar a Spawn con la guardia baja, poniendo a su amigo Mark en peligro y luego reforzando sus filas, combinando un asalto en dos frentes. Pero si Spawn alguna vez es destruido, tendrá que ser por los esfuerzos simultáneos de los que se suponen que son los mejores guerreros del cielo y el infierno. Pero lo que ninguno de ellos había notado todavía, es que la persona menos sorprendida por esta emboscada era el mismo Spawn. Porque después de meses de planeación, él está finalmente listo para liberar su tan esperado plan maestro. Ha servido a tu propósito, humano. Ya no tienes más uso. ¡HAL! ¡Espérame en el centro de comando! ¡Hay muchos de ellos! ¿Qué tal si me siguen? ¡Vete! Con eso, Spawn empujó a Mark dentro de la sombra. Un latido después, estelé transportado a cientos de millas lejos, hacia su casa segura. ¡Maldita sea! ¡No hagas esto! ¡Hay demasiados! ¡Necesitas ayuda! Entonces, Mark va hacia el único lugar donde puede ser capaz de conseguir esa ayuda. ¡Despierten! ¡Él está en problemas! ¡Los necesita! ¡A todos ustedes! ¡Levántense ahora! ¿Me oyen? ¡Nada! Saigur, Overkill y The Curse yacen allí como los cadáveres muertos que son. ¡No! ¡Despiértalos, Freak! ¡HAL los necesita! ¡Ellos van a matarlo! ¡Si él nos necesita! ¡Él nos llamará! Aunque se está defendiendo, no es sin costo. El cuerpo de Spawn está lentamente comenzando a doler. Sabía que estaban planeando atacarlo, pero esta nueva raza de ángeles es más poderosa de lo que ha anticipado. ¡Debiste haberme matado, Spawn, cuando tuviste oportunidad y ahora se han vuelto más poderosos! ¡Me alegra que pudieras unirte a los Redimer, pese a que tal vez nos habías abandonado! ¡Todos tuvimos roles! ¡Yo cumplía con el mío! ¡Tienes razón! ¡La muerte de Spawn es todo lo que importa! ¡Luego violaremos las almas de sus humanos sin protección! En respuesta, Spawn no habla. En su lugar, actúa. Porque de ser necesario, vino aquí para morir por su causa. ¡Atrápenlo! ¡No dejen que entre a las sombras! ¡Quédate y pelea, cobarde! Spawn se detiene brevemente. Porque parte de su plan descansa sobre uno de sus enemigos, tomando una elección decisiva. Una elección que le ayudará a Spawn. O lo matará. No hay una tercera opción. Mi mundo está decayendo a causa de tus guerras. ¿De qué lado vas a estar, Redimer? ¿De qué lado? ¡Deténgalos! Desaparecen sin rastro. ¡Encuéntrenlos! ¡En la esquina, brillo una luz! Antes de que una luz llegue a la esquina. ¡Redimer! ¿En dónde está? ¿Dónde está Spawn? Se fue. Sacando historia tras historia de internet, Nyx cruza los nombres que sus contactos le han dado contra los nombres de los funcionarios públicos, recitando los nombres de aquellos que conocía personalmente. Reynolds, Tameroff, Marcano, Keptulupski, Mazulo. Por Dios, Berenstein. No. Ella reconoce nombre tras nombre. Y esto ha sido suficiente. Jessica, todo está empeorando. Creo que sé lo que están haciendo y el por qué. Y si tengo razón, Simmons va a necesitar toda la ayuda que le queda. No es como si sonaras asustada. Mira, no tengo tiempo para explicarlo ahora. Solo trae tu trasero aquí. Y después podemos pensar en eso. No puedo confiar en enviar nada más digitalmente. Solo necesitamos vernos. ¿Cuándo? Ahora. ¿A quién más tienes? Solo a ti y a otro. De hecho, él ya está aquí, así que apúrate. Gracias por venir. Por supuesto. Ahora, ¿qué está pasando? Dime por qué estás tan preocupada. ¿Qué es lo que sabes? Luego. Cámara 1 y fuera. Mi audicular estuvo fallando otra vez. Me estoy cansando de escuchar ruido cuando estoy hablando. Lo vamos a ver. ¡Pura mierda! Bueno, tuviste un gran programa a pesar de esto. Los teléfonos estuvieron sonando toda la noche. Las ovejas siempre vienen a mí. Brock, el choque Fennel, ha estado haciendo radio y televisión por más tiempo del que alguien puede recordar. Y hay una razón para eso. Conocí a algunos de tus amigos esta noche. Tuve que matar a la mayoría de ellos. Pero estoy seguro de que te importa una mierda. ¡Ah! Pero si es el famoso señor Simmons. Tuviste una noche agitada, ¿no es así? No tanto como ellos querían. ¿Se supone que tengo que estar impresionado? ¿O esta dramática entrada es parte del espectáculo? ¿Quién mató a mi esposa? Finalmente. Pero no estás haciendo la pregunta correcta. No se trata de quién la mató. Se trata de por qué lo hicieron. Escuché que se divirtieron con ella antes de la matanza. ¡Ah! ¿Quién la mató? No lo sé. Tienes dos segundos. Adelante, mátame. ¿Crees que me importará? Hay otros mil como yo caminando por la tierra. No me importan ellos justo ahora. Ok, ok. ¿Quién la mató? Dije que no sé. Entonces, ¿quién? No me lo dijeron. Necesito algo. Albania. Empieza allí. Eso es todo lo que sé. Es todo lo que he escuchado. Albania. Spawn desaparece otra vez en las sombras. Tú y yo no hemos acabado. Ahora solo. El obeso demonio se recupera. Él sabe que Spawn no hace amenazas en vano. También sabe que si Spawn volviera alguna vez, entonces algo habrá ido terriblemente mal con los planes del infierno. ¡Ja, ja, ja! Bien hecho, Brock. Actuaste exactamente como se te indicó. No olvidaré tu lealtad. Gracias, jefe. Han pasado pocas horas desde que Spawn rescató a Mark durante ese tiempo. Aparte de tratar de calmar sus nervios, ha estado buscando la forma de ayudarlo. Pero después de escuchar literalmente cientos de informes de noticias, justo cuando apaga los monitores, algo más ha llamado su atención. Esto no puede ser. Mark sabe que debería estar enfocado en el pasado ataque de la élite del cielo porque solo intentaron matarlo a él. O que los enemigos de Spawn ahora saben dónde vive y trabaja Mark, comprendió las severas consecuencias para la humanidad si Spawn no puede calmar la marea. Pero ahora, teniendo tiempo para procesar todo lo que le pasó, junto con lo que está sucediendo en los reportes de las noticias, algo más le molesta. Y sus instintos de investigación lo han tomado mientras revisa cada archivo que Spawn le dio para investigar. Entonces comienza a hacer referencias cruzadas en esos lazos. ¿Qué estás haciendo, Mark? El miedo corre a través del cuerpo de Mark. Hace todo lo posible por reprimirlo. Debería estar haciéndote esas preguntas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Tus archivos. Los revisé todos ellos. Toda esta locura que está pasando en el mundo es por tu culpa. Tú eres el culpable. Los mercados de valores. Los suicidios y desapariciones. Los gobiernos en caos total. ¿Creías que no tomarían represalias? ¿Que podrías quitarle su poder y su dinero y no reaccionarían? Estás lastimando a millones de personas inocentes que cuentan con una economía saludable para alimentar a sus familias. Puedes estar lastimando a tus enemigos, pero ahora ellos están asesinándolos o envenenándolos a una escala global. No puedes jugar a ser Dios solo porque quieres vengarte de quienes asesinaron a tu esposa. ¿Por qué no puedes actuar normal? Normal. No he sido normal por mucho tiempo. Así es como luce mi yo normal. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo de Spawn. Y por fin la historia otra vez vuelve a retomar su camino. Spawn combate contra las fuerzas del cielo y del infierno, pero lo que aún no sabemos es que sigue después. ¿Cuál es el gran plan de Spawn? Es lo que vengo preguntándome los últimos números. Y creo que es lo mismo que sus enemigos están preguntando. El próximo capítulo es Spawn número 300. Es un capítulo un poco más largo. Y cuenta diferentes historias. Vamos a poder ver qué es lo que Spawn y el Redeemer hablaron durante ese momento. Que desaparecieron. Pero por el momento eso ha sido todo. Aunque antes de irnos ha llegado el momento de mandarle un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del universo. Y el fanático del cómic más afortunado es... Aldo Bobadilla. Muchas gracias por haber participado en la sección de los comentarios el día de ayer. Y ahora sí amigos, muchas gracias por haber llegado al final de este video. Mi nombre es Ítalo, han estado viendo Notifriki TV. Y muchas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal!